En el Centro Cultural Inca Garcilaso, ubicado en el casco histórico de la ciudad de Lima, se montó el Centro Internacional de Prensa, montado especialmente para la cobertura periodística de la Asunción Presidencial de Ollanta Humala. Más de 350 medios periodísticos de todo el mundo se dieron cita en la capital del Perú para realizar la cobertura de la Asunción Presidencial de Humala, lo que puso de manifiesto el interés y la trascendencia que despertó su investidura. Las autoridades peruanas realizaron un importante despliegue de recursos técnicos y humanos que permitieron a los periodistas de todo el mundo realizar la tarea de seguimiento de los diferentes actos celebrados con una prolijidad y rapidez poco usuales. Distribuidos en la planta del primer piso del antiguo pero elegante edificio, se contaron varias salas de redacción equipadas con todos los elementos necesarios para la realización del trabajo periodístico. Las terminales de computadoras contaban con conexión a Internet de alta velocidad, lo que facilitó la tarea de aquellos medios que siguieron la cobertura a través de la web. Se dispuso también una amplia sala de conferencias con sonido propio, islas de edición en las que los medios audiovisuales pudieron trabajar y componer sus materiales, un set de entrevistas de uso libre y gratuito, y servicio de telefonía local e internacional con alta tecnología. Personal especializado en cada una de las áreas dispuestas, asistió de manera diligente a todos cuantos requirieron de su ayuda, mientras que la distribución del material periodístico impreso, con toda la información necesaria para contextualizar el gran episodio que se vivió en la democracia peruana, estuvo de manera permanente a disposición de todos cuantos los requirieran. En síntesis, un despliegue al servicio del tratamiento informativo, que puso de manifiesto la importancia que se le asignó al acontecimiento, y que fue ampliamente aprovechado y saludado por los cientos de periodistas que llegaron hasta esta histórica ciudad para realizar la cobertura. Gracias por ver el video.